Seguimos en Gupas Noticias y como lo habíamos dicho, hay un anuncio muy importante que ha hecho la Contraloría del reforzamiento de la fiscalización en las provincias en todo el territorio nacional. Para que nos detalle sobre este importante anuncio, nos comunicamos en vivo con la subgerenta de comunicaciones e imagen de la Municipalidad Provincial de Otusco, la Magíster Laura Álvarez. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida a Gupas Noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, colega Beto. Muy buenas tardes también a todos los amigos que nos visualizan, nos sintonizan también en este espacio. Bueno, darles un cálido saludo a toda nuestra provincia de Trujillo, que también de la Región de Libertad que nos sigue en estos espacios digitales. Bueno, ya lo mencionabas, pues, ¿no?, referente a la visita del Contralor de la República aquí en la provincia de Otusco, donde tras horas ya de reunión con el alcalde provincial, los regidores también, es que se ha venido dialogando referente a reforzar los procesos que se vienen ejecutando de fiscalización para evitar la corrupción, no solamente en la provincia de Otusco, sino también en la región de La Libertad. Sabíamos que esta semana va a estar en Santiago de Chuco, también reuniéndose con los regidores, explicándoles cuál es su proceso de fiscalización ante las gestiones, en donde él ha hecho un llamado a los regidores que vienen fiscalizando de manera continua de que estos procesos de fiscalización nos ayuden a poder fortalecer las gestiones públicas y no entramparlas, que es lo más importante, porque a veces sabemos que algunas acciones o actividades institucionales se paralizan por reclamos, pedidos, documentación de regidores y que tenemos que a veces paralizar para poder explicar y volver a reanudar y seguir haciendo los procesos. Vamos a seguir explicando un poquito referente a ello, que tras una intervención tajante de Nelson Schack, que es el Contralor de la República, nos señaló de que se va a fortalecer las oficinas de OCI, de control interno que están instaladas dentro de los gobiernos provinciales, pues no, y posteriormente se van a realizar esos fortalecimientos a las municipalidades distritales con la finalidad de que también en este estado de emergencia nacional, que el recurso público que ha venido el gobierno central también sea fiscalizado de manera adecuada y podamos hacer una rendición de cuentas de manera transparente y eficiente al mismo tiempo, pues no para la seguridad del recurso público de la población, que es muy importante. Entonces, todos estos mecanismos que se van a fortalecer con la finalidad de poder garantizar la tranquilidad también del poblador y también de los funcionarios, que conozcamos un poquito más de cómo poder trabajar en estos espacios, es que se ha venido conllevando estas reuniones, la visita al Contralor, que la hemos tenido la semana pasada, hace un mes la visita del responsable regional, o sea, de la Región de la Libertad de Contraloría también la hemos tenido, aquí en la municipalidad, lo cual ha llevado un compromiso de poder fiscalizar a los regidores. Sabemos que ahora que ya están iniciándose las campañas electorales, muchos de los candidatos que postulan a regidores a veces no conocen de gestión pública y entran a veces a lo ciego. Entonces, muchos de ellos, con esa falta de capacitación en gestión pública, administración pública, fiscalización, entonces esos procesos son débiles para ellos porque no conocen muchos de ellos y bueno, el Contralor se ha comprometido porque muchos de nuestros regidores han pedido ese tipo de capacitaciones y estamos seguros de que esa necesidad o esa ausencia no solamente se encuentra en la provincia de Otusco, sino también en las diversas provincias de nuestra región y del país en general, pues no, eso padecen nuestros regidores distritales, provinciales, los consejeros, todos esos procesos, ¿no? Y hay un compromiso fuerte de ello. También, como te indicaba, en el fortalecimiento de las oficinas de OCI para poder culminar los procesos, si no se lleven años de años y se archiven, pues ha habido un tema de fortalecer con mayor equipo humano, recursos logísticos también, y poder encargarse de más procesos u observaciones que se dan en las diversas administraciones públicas de las municipalidades, pues no, y las denuncias de la población también que se dan a diario en los libros de reclamaciones de las entidades. Y en sí ha sido ello, la visita que hemos tenido al Contralor, de igual manera también nos ha indicado de que hoy en día los regidores hacen sus, las cuentas de interés que tienen, pues, ¿no? Donde declaran cuáles son los bienes que tienen actualmente, y eso se hace una fiscalización desde que inició su gestión como regidor hasta el momento, cómo es que ha aumentado su tema económico, y ahí es donde también se inician las investigaciones, cuando algo no está tan, tan claro en el tema a veces de los, de los bienes que se incrementan de manera escandalosa, pues, ¿no? Entonces todo ese seguimiento va a cambiar ahora, antes se hacía un seguimiento más, más simple, ahora va a depender de Contraloría, y ahí es donde se van a hacer los seguimientos con mucha más profundidad, y hay que también tenerlo en cuenta, pues, ¿no? Los regidores que en esa oportunidad nos están escuchando, también de diversas provincias hay que tener en cuenta el tema económico en la rendición de intereses. Importante, entonces, estos anuncios, Laura, que nos compartes el día. Ahora, para culminar ya este enlace con Otusco, ¿cómo va el tema de la vacunación? Sabemos que mañana se inicia en la provincia de Otusco Hospital de la Fe la vacunación para mayores de dieciocho años. Coméntanos cómo va este procedimiento, Laura. Así es, el día de hoy hasta las cinco de la tarde se ha conllevado la vacunación de veintisiete a más. Desde la semana pasada se ha estado realizando ello, el tema de la vacunación. Hemos tenido poca, bueno, en realidad, hemos tenido poca respuesta en la provincia, en la ciudad de Otusco Neto, referente al tema de la vacunación de veintisiete a más. A diferencia de cincuenta más, sesenta más, hemos tenido ausencia un poco, sabemos que muchos de los jóvenes consideran acá en la sierra de que sus cuidados van a ser en casa, de manera natural, y los adultos lo han tomado de una manera distinta, pues, ¿no? En el momento de, a veces hemos hecho entrevistas, diagnósticos, ¿por qué no acuden? Y tenemos esas referencias, ¿no? Que muchos de los jóvenes a veces por trabajo, están lejos, motivos de creencias, no han visitado mucho los puntos de vacunación, y eso ha sido para nosotros también un poco, un poco alarmante, ha llevado más de una semana, casi una semana, el tema de la vacunación de veintisiete a más, esperemos que el día de mañana para la vacunación de dieciocho a más, pues, tengamos mayor presencia de nuestros jóvenes en los diversos puntos de vacunación, se va a realizar el día de mañana en la institución educativa Juan Alvarado, que está prácticamente a media cuadra de la Plaza de Armas, un lugar céntrico, donde ya se ha invitado a los jóvenes y los días de atención, horarios de atención, es de ocho de la mañana a cinco de la tarde, horario corrido, y es importante de que los jóvenes podamos acudir porque esta vacunación es totalmente gratuita, pues, no hemos hecho todo un proceso de capacitación, de publicidad, pero también es decisión del joven propio, pues, no es tan fácil. Así es. Bueno, te contamos, Laura, que aquí en Trujillo, hoy que ha sido el primer día de esta vacunación para jóvenes de dieciocho años a más, ha habido mucha convocatoria, se han agotado en algunos establecimientos las vacunas, han tenido que esperar y nuevamente el personal de la gerencia de salud traer nuevo lote de vacunas debido a la gran demanda de esta población que ha demostrado, pues, un espíritu bastante solidario, participativo, y seguramente que en Otusco mañana también los jóvenes de este grupo etario de dieciocho a más van a responder igual. Bueno, Laura, te agradecemos tu tomabilidad, tu tiempo por compartir con nosotros, muchísimas gracias y estaremos próximos para poder seguir conversando más adelante. Muy amable. Muchas gracias, colega, y un cálido saludo a nuestros, obviamente, televidentes. Muchas gracias. Muy bien, gracias, estuvimos con la magíster Laura Álvarez, subgerenta de Comunicación e Imagen de la Municipalidad Provincial de Otusco, aquí en UPAO Noticias. Vamos a ir a una pausa, regresamos con la entrevista a los arquitectos Gabriela Bejarano y Carlos Pachamango de la Facultad de Arquitectura de UPAO para que nos informen sobre este importante proyecto que van a desarrollar con sus pares de la Universidad de Morón, Buenos Aires, Argentina, un taller de movilidad académica internacional. Regresamos tras la pausa en UPAO Noticias.